Durante más de dos décadas, Lilia Estefan se ha convertido en una de las personas más influyentes de la farándula hispana. Y no solo por ser parte de la familia Estefan y sus famosos tíos, sino por la trayectoria que ella ha logrado forjar por su parte. Y es que la famosa presentadora cubana puede presumir un amplio currículum, el cual no solo consta de su conducción en el programa El Gordo y la Flaca de Univisión, mismo que suma 25 años ininterrumpidos al aire. La Flaca ha recordado en varias ocasiones sus primeros pininos en el mundo del espectáculo. Siendo modelo en un programa de Don Francisco, aunque en ese momento su sueldo no era para nada elevado, hoy en día la Flaca puede presumir ser una de las conductoras con mejor sueldo dentro de la cadena estadounidense de Univisión. Y es que si bien la conductora se ha destacado por ser una profesional muy exitosa, ha dejado de lado también algunos aspectos personales. Y no solo hablamos de los temas relacionados a su divorcio con Lorenzo Loazes, sino también a los distintos problemas de salud que ha presentado en los últimos meses. Primero, no hace muchas semanas la conductora se ausentó del programa por algunos días, y aunque hubo quienes pensaban se trataba solo de unas merecidas vacaciones, fue Raúl de Molina quien reveló que la conductora había presentado unos problemas de salud, alarmando así a sus miles de televidentes. Así fue hasta que Lili regresó al programa que conduce todas las tardes junto al Gordo de Molina, y ahí confesó que después de una cena en casa de su compañero y amigo, había agarrado una fuerte alergia que le había afectado principalmente la cara, y con la que ahora ya no podrá utilizar cualquier producto en la piel del rostro, ni tampoco en las uñas. Pero la señal de alarma llegó hace un par de días, cuando la conductora volvió a faltar al programa, que cabe mencionar no es algo muy común en la presentadora, hasta hace algunos meses que los temas de salud comenzaron a hacerse presentes. Esta última ausencia se debió también a una infección urinaria, y según lo que relató en su regreso al programa de espectáculos, de no haber sido por la insistencia de Raúl de Molina, ella no habría acudido al doctor a tiempo para recibir el tratamiento adecuado. Aunque Lili se caracteriza por ser muy profesional, en muchas ocasiones su responsabilidad se ha llevado hasta su estado de salud. Y es que la flaca ha preferido cumplir con algunos compromisos profesionales antes de ponerle atención a los distintos problemas, ya sea de salud o hasta emocionales que la quejan, siendo su trabajo su principal refugio. Si te gustó nuestro video, no olvides dejarnos tu like y compartir para más información del mundo del espectáculo, todo el entretenimiento en un solo lugar, ella y online.